señores agarren su silla plástica y siéntense presten atención a este a este vídeo que le voy a mostrar de este joven que se puso a llevarse señores de la de la fiebre de la moda esa de que de cambiarse los ojos de colores y le y según él lo que le pasó yo que yo creo que no es para que más personas sigan incurriendo a esa práctica señores recuerden que a la hora de comprar tus artículos tecnológico rj import es la solución allá en san francisco de macorís allá están para servirte así es que llamen ahí está el número en pantalla señores ustedes saben que esto quien ha pegado esta moda aquí en república dominicana es el artista omega el fuerte quien se cambió el color de sus ojos en estos días y el cual narró que que fue muy fuerte esa experiencia que él mismo se asustó porque pensó que iba a perder la vista que duró más de una semana que era acostado con los ojos errados porque no podía ni abrirlo oiga 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 lo riesgoso que es ese procedimiento y ahora me encuentro con el caso de este joven solamente me enviaron el vídeo no sabemos el nombre del joven no sabemos la veracidad pero quisiera compartirle este vídeo para que usted mismo vea y decida si usted quiere si usted quiere pasar por eso qué está pasando supuestamente este joven presten atención señores presten atención escúchenlo escúchenlo muy buen muchacho que se hizo el procedimiento no sólo para cambiarse el color de ellos y no enseñamos como va como también malo que tiempo tiene ya que te operas de dos meses ya vamos a ver cómo va el resultado de los ojos se hizo el cambio de color no sólo tenía de qué color pero lo tenía negro para cambiárselo azules a ver bien qué bonito le quedaba los ojos qué fue lo que pasó en sí entonces con los ojos tuyos porque me comentan que ahora mismo tú no ves como los ojos negros no lo puse azules y entonces no todo blanco y tú te sientes conforme con los resultados me gusta porque me dicen que los ojos me quedan lindos bonitos pero no ha podido ver los ojos están azul azul en este momento también azules va a ser entonces a ver qué se puede hacer a ver si puedo recuperar mi vista y tú recomiendas que la gente haga esto bueno señora hay usted de escuchar y usted recomienda a la gente que se hagan esto y ahí mismo se cortó pero yo estoy seguro que él le va a decir que no señores vamos a ver si le si le pongo un poquito de lo que omega contó sobre su experiencia al realizarse este procedimiento vamos a ver vamos a ver expliquen un poquito acerca de eso que usted se hizo en los ojos usted tenía unos ojos preciosos quién fue que me les reconoce señores no porque algo así no se hace por recomendación sí que fue cuéntame la historia él explicó en un backstage que hicimos en el concierto de Osuna en Chabón pero ahora el maestro tiene la oportunidad de explicarlo de una manera más clara bueno eso era algo que yo quería de chamaquito yo tengo una hermana que es la más pequeña de las tres hermanas hembra que tengo ella viajaba a Italia temprana a temprana edad y vino con una lente de contacto y ella se ponía esa vaina y yo decía que yo quería tener los ojos igual que ella de azules pero con el tiempo yo fui buscando eso buscándolo en google buscándolo buscándolo la tecnología buscándolo la tecnología que yo sabía que iba a salir pero nunca había salido hasta que un día encontré que salió ya el procedimiento y era experimental al principio verdad le di seguimiento no porque al principio eso era médico tú dejaste que operaran como un millón eso era médico primero primero comenzaron a corregir la gente que tenía cataracto y baila no que tenía defecto en el iris o sea que hay gente que sale con un iris de un color una mancha una mariposa algo raro sí y eso lo crearon y tú dándole seguimiento y yo seguí eso por cuatro años hasta que después lo convirtieron en estético empezó el láser volumen 2 ¿en qué país se inició eso maestro? eso fue en España ¿en España fue que se inició? sí esperaste entonces que hubiesen pacientes que no tuviesen efectos secundarios ¿no? no que fuera estético claro que ya pasara de salud a estético el grado 6 el láser que ellos usan y ahí entonces yo opté por hacerme el procedimiento ¿en qué no escuchó nunca alguna opinión de gente que le decían que usted pudiera quedarse ciego? sí ¿o está inventando? todavía ahora hay mucha gente aquí que me dice oye el teodoro, el vaina, el... el ceguito de un agua pero duele, duele claro no ¿y la recuperación? al principio fue una moleta increíble la primera tres noches yo la pasé caminando así en un hotel sin poder agotarme ¿y usted en qué yo me metí? vieron señores no es fácil ahora supuestamente este joven se puso en venta con eso y se ha quedado ciego y la doctora no aparece ojalá quien conozca a este joven confirmeme si es verdad y de ser verdad envíenme el contacto de este joven para hacer la denuncia por aquí o para hacer esto público para que los demás que quieren hacerse este procedimiento vean que esto es señores esto no es un agualqueche no es un cachú como decimos aquí en República Dominicana esto es riesgoso da pena un muchacho joven ahora se quede ciego se quede sin vista por estar inventando porque miren mis ojos son negros de color negro y yo amo mis ojos así como son jamás me le pondré de que inventarme con disparate así señores que usted opina se haría usted este tipo de procedimiento se quiere usted a sí mismo con el color de ojos que Dios lo envió a este mundo señores ojo si haría usted este procedimiento es la pregunta del millón porque yo mismo ni aunque me paguen dejarían que me toquen mis ojos si no es porque es necesario porque si es que amerita que me lo toquen por cualquier enfermedad está bien pero por gusto ni aunque me paguen los millones de chanflines yo no me dejaría tocar mis ojos señores vamos a compartir este video riéndelo al mundo porque no podemos permitir que nuestra juventud se siga llevando de moda y siga perdiendo su visión su salud buscando algo banal algo que no es importante Henry Presina Virales y Famosa TV Show su plataforma favorita vamos allá señores compartan vamos allá señores vamos allá señores vamos allá señores